Traigo las choris fumando mari, moviendo el booty con este flow Ando bien hardy, vi que en tu histori te hacen el mismo party que yo No vienes sola, tampoco yo, eres felona, yo soy felon Toda la chola que me reacciona y baila mis rolas en el TikTok Ingale que buena chinga le andaba arrimándole cuando era de mi ganado Báilale, muevele, zumba, alegraba, le posale con el culito parado Bien trabajado, no he soperado, yo lo he mirado, lo he tocado y lo he chupado Yo la he tenido durmiendo a mi lado, por eso aseguro que se lo he escuchado Como soy perro también lo he olfateado, como en las pornos me la he fornicado Soy el pasado que no ha superado, el maldito malvado que me ha atosqueado Y ella bien bichi, bichi, bailando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi, tomando moli con agua fichi Todas las chorichorris andan de party en party Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Todas las chorichorris andan de party en party Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Pa papi, ya súbeme la mini, me pongo muy caliente si me ves moviendo el booty, booty Pa papi, ya sé bien lo que quieres, muchas te lo mueven y tú quieres esta shorty, shorty Se ve que tú tienes la intención de pegarme un culiadón Y si no es en el fiestón, no, no hay pex Ya miré a tu mujer y sabes que también con las morras me prendo Saco lo maniacona cuando me pega la molly Te pongo más corny si me grabas para el only No hay quien se resiste cuando lo mueve la Kelly Mi culito natural, otra vez se fue de trendy Vi la que soporta y me saludan a Carelli Y ella bien bichi, bichi Bailando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando moli con agua fichi Y ella bien bichi, bichi Bailando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando moli con agua fichi Todas las chorichorris Andan de pari en pari Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Todas las chorichorris Andan de pari en pari Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Su pretendiente ni la divierte Se ve en caliente que no es felón Ella es candente y vive sonriente Mientras le avienta en su cojidón Se mira alegre, yo creo que no Anda contenta, yo veo que no Esa coqueta ocupa la meta Toda completa en su corazón Creo que el amigo ni se la ha cogido O es muy aburrido Porque yo la miro y no ha sonreído Por ningún motivo Desde que nos vimos cuando ella llegó Pa' las ninfomanas el garañón Pa' las rufianas viejo bribón A pa' las gatas en gato usador Pero pa' ti soy el pinche pelón Con tu bombón metido en la mente Que buena suerte volver a tu parte Sinceramente vine a decirte Yo solo quiero verte sonriente Y ella bien bichis, bichis Bailando nalga y parando chichis Baila bien bichis, bichis Tomando moli con nuevos afichis Y ella bien bichis, bichis Bailando nalga y parando chichis Baila bien bichis, bichis Tomando moli con nuevos afichis Todas las choris, choris, andan de pari en pari Moviendo el buri, buri, fumando mari, mari Todas las choris, choris, andan de pari en pari Moviendo el buri, buri, fumando mari, mari Traigo las choris, fumando mari Moviendo el buri, con este flow Ando bien hard y vi que en tu histori Te hacen el mismo pari que yo No vienes sola, tampoco yo Eres felona, yo soy felón Todas las cholas que me reaccionan Y bailan mis rolas en el TikTok Ingale, que buena chinga, le andaba rimándole Cuando era de mi ganao Báilale, muevele, zumba, alegra Báilale, posale, con el culito parao Bien trabajao, no he soperao Yo lo he mirao, lo he tocao y lo he chupao Yo la he tenido durmiendo a mi lao Por eso aseguro que se lo he escuchao Como soy perro, también lo he olfateao Como en las pornos, me la he fornicao Soy el pasado que no ha superado El maldito malvado que me ha atosqueado Y ella bien bichi, bichi Bailando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando moly con nuevo afiche Y ella bien bichi, bichi Bailando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando moly con nuevo afiche Todas las choris, choris Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Todas las choris, choris Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Pa papi, ya súbeme la mini Me pongo muy caliente Si me ves moviendo el booty, booty Pa papi, ya sé bien lo que quieres Muchas te lo mueven Y tú quieres esta shorty, shorty Se ve que tú tienes la intención De pegarme un culiadón Y si no es en el fiestón, no No hay pecs Ya miré a tu mujer Y sabes que también Con las morras me prendo Saco lo maniacona Cuando me pega la moly Te pongo más corny Si me grabas para el only No hay quien se resista Cuando lo mueve la Kelly Y mi culito natural, otra vez se fue de trendy Mila que soporta y me saluda a Naccarelli Y ella bien bichi, bichi Bailando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando moly con agua fichi Y ella bien bichi, bichi Bailando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando moly con agua fichi Todas las choris, choris Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Todas las choris, choris Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Su pretendiente ni la divierte Se ve en caliente que no es felón Ella es candente y vive sonriente Mientras le avienta en su cojidón Se mira alegre, yo creo que no Anda contenta, yo veo que no Esa coqueta ocupa la meta Toda completa en su corazón Creo que el amigo ni se la ha cogido O es muy aburrido Porque yo la miro y no ha sonreído Por ningún motivo desde que nos vimos cuando ella llegó Pa' las ninfomanas el garañón Pa' las rufianas viejo bribón A pa' las gatas engatusador Pero pa' ti soy el pinche pelón Con tu bombón metido en la mente Que buena suerte volver a tu parte Sinceramente vine a decirte Yo solo quiero verte sonriente Y ella bien bichis, bichis Bailando nalga y parando chichi Baila bien bichis, bichis Tomando moli con agua fichis Y ella bien bichis, bichis Bailando nalga y parando chichi Baila bien bichis, bichis Tomando moli con agua fichis Todas las chorichorris Andan de pari en pari Moviendo el buri buri Fumando mari mari Todas las chorichorris Andan de pari en pari Moviendo el buri buri Fumando mari mari Traigo las chorichorris Fumando mari Moviendo el buri con este flow Ando bien hard y vi que en tu historia Te hacen el mismo pari que yo No vienes sola, tampoco yo Eres felona, yo soy felon Toda chola que me reacciona Y baila mis rolas en el TikTok Ingale que buena chinga Le andaba rimándole cuando era de mi ganado Báilale, muevele, zumbale, grábale Pósale con el culito parado Bien trabajado, no he soperado Yo lo he mirado, lo he tocado y lo he chupado Yo la he tenido durmiendo a mi lado Por eso aseguro que se lo he escuchado Como soy perro también lo he olfateado Como en las pornos me la he fornicado Soy el pasado que no ha superado El maldito malvado que me ha atosqueado Y ella bien bichi, bichi Bailando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando moli con nuevo afiche Y ella bien bichi, bichi Bailando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando moli con nuevo afiche Todas las choris, choris Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Todas las choris, choris Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Pa, papi Ya súbeme en la mini Me pongo muy caliente Si me ves moviendo el booty, booty Pa, papi Ya sé bien lo que quieres Muchas te lo mueven y tú quieres de esta shorty, shorty Se ve que tú tienes la intención De pegarme un culiadón Y si no es en el fiestón, no No hay pecs Ya miré a tu mujer Y sabes que también Con las morras me prendo Sacó lo maniacona cuando me pega la molly Te pongo más corny Si me grabas para el only No hay quien se resiste cuando lo mueve la Kelly Mi culito natural Otra vez se fue de trendy Y la que soporta y me saluda Nakarelli Y ella bien bichi, bichi Bailando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando molly con nuevo aflitch Y ella bien bichi, bichi Bailando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando molly con nuevo aflitch Todas las chorichorris Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mar y mar y Todas las chorichorris Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mar y mar y Su pretendiente ni la divierte Se ve en caliente que no es felón Ella es candente y vive sonriente Mientras le avienta en su cogidón Se mira alegre, yo creo que no Anda contenta, yo veo que no Esa coqueta ocupa la meta Toda completa en su corazón Creo que el amigo ni se la ha cogido O es muy aburrido Porque yo la miro y no ha sonreído Por ningún motivo desde que nos vimos cuando ella llegó Pa' las ninfomanas el garaño Pa' las rufianas viejo bribón A pa' las gatas en gato usador Pero pa' ti soy el pinche pelón Con tu bombón metido en la mente Que buena suerte volver a tu parte Sinceramente vine a decirte Yo solo quiero verte sonriente Y ella bien bichi, bichi Bailando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando moli con agua fichi Y ella bien bichi, bichi Bailando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando moli con agua fichi Toda la chorichorris Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Toda la chorichorris Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Y me ha rodado chichi, bichi Quiero войar yoko Traigo la chorichorris Eres felona, yo soy felón Toda chula que me reacciona Y baila mis rolas en el TikTok Ingale, qué buena chinga Le andaba arrimándole cuando era de mi ganao Báilale, mueve, le zumba, le graba Le pósale con el culito parado Bien trabajado, no es operado Yo lo he mirado, lo he tocado y lo he chupado Yo la he tenido durmiendo a mi lado Por eso aseguro que se lo he escuchado Como soy perro, también lo olfateado Como en las pornos, me la he fornicao Soy el pasado que no ha superado El maldito malvado que me ha atosqueado Y ella bien bichi, bichi Bailando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando mole con agua fichi Y ella bien bichi, bichi Bailando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando mole con agua fichi Toda la chorichorris Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Toda la chorichorris Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Pa papi, ya súbeme la mini Y me pongo muy caliente Si me ves moviendo el booty, booty Pa papi, ya sé bien lo que quieres Muchas te lo mueven Y tú quieres esta shorty, shorty Se ve que tú tienes la intención De pegarme un culiadón Y si no es en el pistón, no No hay pecs, ya miré a tu mujer Y sabes que también Con las morras me prendo Saco los maniacona cuando me pega la molly Me pongo más corny si me grabas para el only No hay quien se resiste cuando lo mueve la kelly Mi culito natural otra vez se fue de trendy Dile a que soporte y me saludan a Carelli Y ella bien bichis, bichis Bailando nalga y parando chichi Baila bien bichis, bichis Tomando molly con nuevo afiche Y ella bien bichis, bichis Bailando nalga y parando chichi Baila bien bichis, bichis Tomando molly con nuevo afiche Todas las chorichorris Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Todas las chorichorris Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Su pretendiente ni la divierte Se ven caliente que no es felón Ella es candente y vive sonriente Mientras le avienta en su cojidón Se mira alegre, yo creo que no Anda contenta, yo veo que no Esa coqueta ocupa la meta Toda completa en su corazón Creo que el amigo ni se la ha cogido O es muy aburrido porque yo la miro Y no ha sonreído por ningún motivo Desde que nos vimos cuando ella llegó Pa' las ninfomanas el garañón Pa' las rufianas viejo bribón A pa' las gatas en gato usador Pero pa' ti soy el pinche pelón Con tu bombón metido en la mente Que buena suerte volver a toparte Sinceramente vine a decirte Yo solo quiero verte sonriente Y ella bien bichis, bichis Bailando nalga y parando chichi Baila bien bichis, bichis Tomando moli con agua fichis Y ella bien bichis, bichis Bailando nalga y parando chichi Baila bien bichis, bichis Tomando moli con agua fichis Todas las chorichorris Andan de pari en pari Moviendo el buri buri Fumando mari mari Todas las chorichorris Andan de pari en pari Moviendo el buri buri Fumando mari mari Traigo las chorichorris Fumando mari Moviendo el buri con este flow Ando bien hard y vi que en tu histori Te hacen el mismo pari que yo No vienes sola, tampoco yo Eres felona, yo soy felon Toda chola que me reacciona Y baila mis rolas en el TikTok Ingale, que buena chinga Le andaba arrimándole Cuando era de mi ganao Baila, le mueve, le zumba Le grábale, pósale Con el culito parao Bien trabajao, no he soperao Yo lo he mirao, lo he tocao Y lo he chupao Yo la he tenido durmiendo a mi lao Por eso aseguro que se lo he escuchao Como soy perro, también lo he olfateao Como en las pornos, me la he fornicao Soy el pasado que no ha superado El maldito malvado que me ha atosqueado Y ella bien bichis, bichis Bailando nalga y parando chichi Baila bien bichis, bichis Tomando moli con los guafichis Y ella bien bichis, bichis Bailando nalga y parando chichi Baila bien bichis, bichis Tomando moli con los guafichis Todas las choris, choris, andan de party en party Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Todas las choris, choris, andan de party en party Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Pa, papi, ya súbeme en la mini Me pongo muy caliente si me ves moviendo el booty, booty Pa, papi, ya sé bien lo que quieres Muchas te lo mueven y tú quieres de esta shorty, shorty Se ve que tú tienes la intención de pegarme un culiadón Y si no es en el fiestón, no, no hay pecs Ya miré a tu mujer y sabes que también con las morras me prendo Saco lo maniacona cuando me pega la molly Te pongo más corny si me grabas para el only No hay quien se resiste cuando lo mueve la Kelly Mi culito natural otra vez se fue de trendy Vi la que soporta y me saludan a Carelli Y ella bien bitchy bitchy Bailando nalga y bailando chichi Baila bien bitchy bitchy Tomando moli con agua fitchi Y ella bien bichi, bichi Bailando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando moli con agua fitchi Todas las chorichorris Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Todas las chorichorris Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Su pretendiente ni la divierte Se ven caliente que no es felón Ella es candente y vive sonriente Mientras le avienta en su cogidón Se mira alegre, yo creo que no Anda contenta, yo veo que no Esa coqueta ocupa la meta Toda completa en su corazón Creo que el amigo ni se la ha cogido O es muy aburrido porque yo la miro Y no ha sonreido por ningún motivo Desde que nos vimos cuando ella llegó Pa' las ninfomanas el garañón Pa' las rufianas viejo bribón A pa' las gatas en gato usador Pero pa' ti soy el pinche pelón Con tu bombón metido en la mente Que buena suerte volver a tu parte Sinceramente vine a decirte Yo solo quiero verte sonriente Y ella bien bichis bichis Bailando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando molly con agua fichi Y ella bien bichi, bichi Bailando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando molly con agua fichi Todas las chori, choris Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Todas las choris, choris Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Traigo las choris, fumando mari Moviendo el booty con este flow Ando bien hard y vi que en tu historia Estas en el mismo party que yo No vienes sola, tampoco yo Eres felona, yo soy felón Toda chula que me reacciona Y baila mis rolas en el TikTok Inga le que buena chinga, le andaba Arrimándole cuando era de mi ganao Báilale, 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 le mueve, le zumba, le graba, le pósale Y con el culito parado Bien trabajado, no he soperado Yo lo he mirado, lo he tocado y lo he chupado Yo la he tenido durmiendo a mi lado Por eso aseguro que se lo he escuchado Como soy perro también lo he olfateado Como en las pornos me la he fornicado Soy el pasado que no ha superado El maldito malvado que me ha atosqueado Y ella bien bichi, bichi Bailando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando moli con agua fichi Y ella bien bichi, bichi Bailando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando moli con agua fichi Todas las chorichorris Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Todas las chorichorris Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Pa, papi Ya súbeme la mini Me pongo muy caliente Si me ves moviendo el booty, booty Pa, papi Ya sé bien lo que quieres Muchas te lo mueven Y tú quieres esta shorty, shorty Se ve que tú tienes la intención De pegarme un culiadón Y si no es en el pistón, no No hay pecs Ya miré a tu mujer Y sabes que también Con las morras me prendo Sacó lo maniacona Cuando me pega la molly Te pongo más corny Si me grabas para el only No hay quien se resiste Cuando lo mueve la Kelly Mi culito natural Otra vez se fue de trendy Dile que soporte Y me saludan a Carelli Y ella bien bitchi, bitchi Bailando nalga y palando el chichi Baila bien bitchi, bitchi Tomando moli con 아버fici Y ella bien bitchi, bitchi Bailando nalga y palando el chichi Baila bien bitchi, bitchi Tomando moli con acuerdo al affiche Todas las chorys, chorys Andan de party, party Moviendo el booty, booty Fumando mar y mar y todas las choriz choriz Andan de party en party moviendo el booty Fumando mar y mar y su pretendiente ni la divierte Se ve en caliente que no es felón Ella es candente y vive sonriente mientras le avienta en su cogidón Se mira alegre, yo creo que no, anda contenta, yo veo que no Esa coqueta ocupa la meta toda completa en su corazón Creo que el amigo ni se la ha cogido o es muy aburrido Porque yo la miro y no ha sonreído por ningún motivo Desde que nos vimos cuando ella llegó Pa' las ninfomanas el garaño, pa' las rufianas viejo bribón A pa' las gatas en gato usador, pero pa' ti soy el pinche pelón Con tu bombón metido en la mente, que buena suerte volver a tu parte Sinceramente vine a decirte, yo solo quiero verte sonriente Y ella bien bichis, bichis, bailando nalga y parando chichi Baila bien bichis, bichis, tomando moli con nuevos afichis Y ella bien bichis, bichis, bailando nalga y parando chichi Baila bien bichis, bichis, tomando moli con nuevos afichis Todas las choris, choris, andan de pari en pari Moviendo el buri, buri, fumando mari, mari Todas las choris, choris, andan de pari en pari Moviendo el buri, buri, fumando mari, mari Traigo las choris, fumando mari, moviendo el buri con este flow Ando bien hard y vi que en tu histori, te hacen el mismo pari que yo No vienes sola, tampoco yo, eres felona, yo soy felón Todas las cholas que me reaccionan y bailan mis rolas en el TikTok Ingale que buena chinga, le andaba arrimándole cuando era de mi ganado Báilale, muevele, zumba, alegra, vale, posale con el culito parado Bien trabajado, no he superado, yo lo he mirado, lo he tocado y lo he chupado Yo la he tenido durmiendo a mi lado, por eso aseguro que se lo he escuchado Como soy perro, también lo he olfateado, como en las pornos me la he fornicao Soy el pasado que no ha superado, el maldito malvado que me ha atosqueado Y ella bien bichis, bichis, bailando nalga y parando chichi Baila bien bichis, bichis, tomando molly con nuevo afiche Y ella bien bichis, bichis, bailando nalga y parando chichi Baila bien bichis, bichis, tomando molly con nuevo afiche Todas las choris, choris, andan de party en party Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Todas las choris, choris, andan de party en party Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Pa, papi, ya súbeme en la mini Me pongo muy caliente si me ves moviendo el booty, booty Pa, papi, ya sé bien lo que quieres Muchas te lo mueven y tú quieres de esta shorty, shorty Se ve que tú tienes la intención de pegarme un culiadón Y si no es en el fiestón, no, no hay pecs Ya miré a tu mujer y sabes que también con las morras me prendo Saco lo maniacona cuando me pega la molly Te pongo más corny si me grabas para el only No hay quien se resiste cuando lo mueve la Kelly Mi culito natural otra vez se fue de trendy Vila que soporta y me saludan a Carelli Y ella bien bichis, bichis, bailando nalga y parando chichi Baila bien bichis, bichis, tomando molly con nuevo asfiche Y ella bien bichis, bichis, bailando nalga y parando chichi Baila bien bichis, bichis, tomando molly con nuevo asfiche Todas las choris, choris, andan de party en party Moviendo el booty, booty, fumando mar y mar y Todas las choris, choris, andan de party en party Moviendo el booty, booty, fumando mar y mar y Su pretendiente ni la divierte, se ven caliente que no es felón Ella es candente y vive sonriente mientras le avienta en su cojidón Se mira alegre, yo creo que no, anda contenta, yo veo que no Esa coqueta ocupa la meta, toda completa en su corazón Creo que el amigo ni se la ha cogido o es muy aburrido Porque yo la miro y no ha sonreído por ningún motivo Desde que nos vimos cuando ella llegó Pa' las ninfomanas el garaño, pa' las rufianas viejo bribón A pa' las gatas engatusador, pero pa' ti soy el pinche pelón Con tu bombón metido en la mente, que buena suerte volver a tu parte Sinceramente vine a decirte, yo solo quiero verte sonriente Y ella bien bichis, bichis, bailando nalga y parando chichi Baila bien bichis, bichis, tomando molly con agua fichis Y ella bien bichis, bichis, bailando nalga y parando chichi Baila bien bichis, bichis, tomando molly con agua fichis Todas las choris, choris, andan de party en party Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Todas las choris, choris, andan de party en party Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Traigo las choris, fumando mari, moviendo el booty con este flow Ando bien hard y vi que en tu historia te hacen el mismo party que yo No vienes sola, tampoco yo, eres felona, yo soy felón Toda chola que me reacciona y baila mis rolas en el TikTok Ingale que buena chinga le andaba rimándole cuando era de mi ganado Báilale, muevele, zumbale, grábale, pósale con el culito parado Bien trabajado, no he soperado, yo lo he mirado, lo he tocado y lo he chupado Yo la he tenido durmiendo a mi lado, por eso aseguro que se lo he escuchado Como soy perro también lo he olfateado, como en las pornos me la he fornicado Soy el pasado que no ha superado, el maldito malvado que me ha atosqueado Y ella bien bichis, bichis, bailando nalga y bailando chichi Baila bien bichis, bichis, tomando molly con nuevo afiche Y ella bien bichis, bichis, bailando nalga y bailando chichi Baila bien bichis, bichis, tomando molly con nuevo afiche Todas las choris, choris, andan de party en party Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Todas las choris, choris, andan de party en party Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Pa, papi, ya súbeme en la mini Me pongo muy caliente si me ves moviendo el booty, booty Pa, papi, ya sé bien lo que quieres Muchas te lo mueven y tú quieres de esta shorty, shorty Se ve que tú tienes la intención de pegarme un culiadón Y si no es en el fiestón, no, no hay pecs Ya miré a tu mujer y sabes que también con las morras me prendo Saco lo maniacona cuando me pega la molly Me pongo más corny si me grabas para el only No hay quien se resiste cuando lo mueve la Kelly Mi culito natural otra vez se fue de trendy Vi la que soporta y me saludan a Carelli Y ella bien bichi, bichi, bailando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi, tomando molly con agua fish Y ella es bien bitchy, bitchy, bailando nalga y bailando chichi Baila bien bitchy, bitchy, tomando molly con agua fitchy Todas las chorichorris andan de party en party Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Todas las chorichorris andan de party en party Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Su pretendiente ni la divierte, se ven caliente que no es felón Ella es candente y vive sonriente mientras le avienta en su cogidón Se mira alegre, yo creo que no, anda contenta, yo veo que no Esa coqueta ocupa la meta toda completa en su corazón Creo que el amigo ni se la ha cogido o es muy aburrido Porque yo la miro y no ha sonreído por ningún motivo Desde que nos vimos cuando ella llegó Pa' las ninfomanas el garañón Pa' las rufianas viejo bribón A pa' las gatas en gato usador Pero pa' ti soy el pinche pelón Con tu bombón metido en la mente Qué buena suerte volver a tu parte Sinceramente vine a decirte Yo solo quiero verte sonriente Y ella bien bichis, bichis Bailando nalga y parando chichi Baila bien bichis, bichis Tomando moli con agua fichis Y ella bien bichis, bichis Bailando nalga y parando chichi Baila bien bichis, bichis Tomando moli con agua fichis Todas las chorichorris andan de party en party Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Todas las chorichorris andan de party en party Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Traigo las chorichorris, fumando mari Moviendo el booty con este flow Ando bien hardy, vi que en tu histori Te hacen el mismo party que yo No vienes sola, tampoco yo Eres felona, yo soy felón Todas las cholas que me reaccionan Y bailan mis rolas en el tiktok Ingale, que buena chinga, le andaba rimándole cuando era de mi ganao Báilale, mueve, le zumba, le graba, le pósale con el culito parado Bien trabajao, no he soperao Yo lo he mirao, lo he tocado y lo he chupao Yo la he tenido durmiendo a mi lao Por eso aseguro que se lo he escuchao Como soy perro, también lo olfateao Como en las pornos, me la he fornicao Soy el pasado que no ha superado El maldito malvado que me ha atosqueado Y ella bien bichi, bichi Bailando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando moli con nobo afichi Y ella bien bichi, bichi Bailando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando moli con nobo afichi Todas las chorichoris andan de party en party Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Todas las chorichoris andan de party en party Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Pa, papi, ya súbeme en la mini Me pongo muy caliente si me ves moviendo el booty, booty Pa, papi, ya sé bien lo que quieres Muchas te lo mueven y tú quieres esta shorty shorty Se ve que tú tienes la intención de pegarme un culiadón Y si no es en el fiestón, no, no hay pex Ya miré a tu mujer y sabes que también con las morras me prendo Saco lo maniacona cuando me pega la molly Te pongo más corny si me grabas para el only No hay quien se resista cuando lo mueve la Kelly Mi culito natural otra vez se fue de trendy Vila que soporta y me saludan a Carelli Y ella bien bichis, bichis, bailando nalga y parando chichi Baila bien bichis, bichis, tomando molly con nuevo afiche Y ella bien bichis, bichis, bailando nalga y parando chichi Baila bien bichis, bichis, bailando nalga y parando chichi Todas las choris, choris andan de party en party Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Todas las choris, choris andan de party en party Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Su pretendiente ni la divierte, se ven caliente que no es felón Ella es candente y vive sonriente mientras le avienta en su cogidón Se mira alegre, yo creo que no, anda contenta, yo veo que no Esa coqueta ocupa la meta toda completa en su corazón Creo que el amigo ni se la ha cogido o es muy aburrido Porque yo la miro y no ha sonreído por ningún motivo Desde que nos vimos cuando ella llegó Pa' las ninfomanas el garañón, pa' las rufianas viejo bribón A pa' las gatas engatusador, pero pa' ti soy el pinche pelón Con tu bombón metido en la mente, que buena suerte volver a toparte Sinceramente vine a decirte, yo solo quiero verte sonriente Y ella bien bichi, bichi, bailando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi, tomando moli con agua fichi Y ella bien bichi, bichi, bailando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi, tomando moli con agua fichi Todas las chorichorris, andan de pari en pari Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Todas las chorichorris, andan de pari en pari Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Moviendo el booty con este flow Ando bien hard y vi que en tu histori te hacen el mismo party que yo No vienes sola, tampoco yo Eres felona, yo soy felón Toda chola que me reacciona y baila mis rolas en el TikTok Ingale que buena chinga le andaba arrimándole cuando era de mi ganado Báilale, muevele, zumbale, grábale, pózale con el culito parado Bien trabajado, no he soperado Yo lo he mirado, lo he tocado y lo he chupado Yo la he tenido durmiendo a mi lado Por eso aseguro que se lo he escuchado Como soy perro también lo he olfateado Como en las pornos me la he fornicao Soy el pasado que no ha superado El maldito malvado que me ha atosqueado Y ella bien bichi, bichi Bailando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando moli con agua fichi Y ella bien bichi, bichi Bailando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando moli con agua fichi Todas las choris, choris Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Todas las choris, choris Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Pa, papi Ya súbeme en la mini Me pongo muy caliente Si me ves moviendo el booty, booty Pa, papi Ya sé bien lo que quieres Muchas te lo mueven Y tú quieres de esta shorty, shorty Se ve que tú tienes la intención De pegarme un culiadón Y si no es en el fiestón, no No hay pecs Ya miré a tu mujer Y sabes que también Con las morras me prendo Saco lo maniacona Cuando me pega la molly Te pongo más corny Si me grabas para el only No hay quien se resiste Cuando lo mueve la Kelly Mi culito natural Otra vez se fue de trendy Y la que soporta Y me saludan a Carelli Y ella bien bichi, bichi Parando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando molly con agua fichy Y ella bien bichi, bichi Parando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando molly con agua fichy Todas las chorys, chorys Andan de pari en pari Moviendo el booty, booty Formando mari, mari Todas las chorys, chorys Andan de pari en pari Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Su pretendiente ni la divierte Se ve en caliente que no es felón Ella es candente y vive sonriente Mientras le avienta en su cojidón Se mira alegre, yo creo que no Anda contenta, yo veo que no Esa coqueta ocupa la meta Toda completa en su corazón Creo que el amigo ni se la ha cogido O es muy aburrido Porque yo la miro y no ha sonreído Por ningún motivo Desde que nos vimos cuando ella llegó Pa' las ninfomanas, el garaño Pa' las rufianas, viejo bribón A pa' las gatas, engatusador Pero pa' ti soy el pinche pelón Con tu bombón metido en la mente Qué buena suerte volver a tu parte Sinceramente vine a decirte Yo solo quiero verte sonriente Y ella bien bichi, bichi Bailando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando moli con agua fichi Y ella bien bichi, bichi Bailando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando moli con agua fichi Todas las chorichorris Andan de pari en pari Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Todas las chorichorris Andan de pari en pari Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Traigo las chorichorris Fumando mari Moviendo el booty con este flow Ando bien hard y vi que en tu histori Te hacen el mismo pari que yo No vienes sola, tampoco yo Eres felona, yo soy felon Toda la chola que me reacciona Y baila mis rolas en el TikTok Ingale que buena chinga Le andaba arrimándole Cuando era de mi ganao Báilale, muevele, zumba Le grábale, pózale Con el culito parado Bien trabajado, no he soperado Yo lo he mirado, lo he tocado Y lo he chupado Yo la he tenido durmiendo a mi lado Por eso aseguro que se lo he escuchado Como soy perro, también lo he olfateado Como en las pornos me la he fornicado Soy el pasado que no ha superado El maldito malvado que me ha atosqueado Y ella bien bichi, bichi Bailando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando moli con nuevo afichi Y ella bien bichi, bichi Bailando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando moli con nuevo afichi Todas las chorichorris Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Todas las chorichorris Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Pa, papi Ya súbeme en la mini Me pongo muy caliente Si me ves moviendo el booty, booty Pa, papi Yo sé bien lo que quieres Muchas te lo mueven Y tú quieres esta shorty, shorty Se ve que tú tienes la intención De pegarme un culiadón Y si no es en el festón, no No hay pecs Ya miré a tu mujer Y sabes que también Con las morras me prendo Saco lo maniacona Cuando me pega la molly Te pongo más corny Si me grabas para el only No hay quien se resista Cuando lo mueve la Kelly Mi culito natural Otra vez se fue de trendy Dile a quien soporta Y me saluda a Nacarelli Y ella bien bichi, bichi Parando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando molly con nuevo afiche Y ella bien bichi, bichi Parando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando molly con nuevo afiche Todas las chorichorris Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Todas las chorichorris Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Su pretendiente ni la divierte Se ven caliente que no es felón Ella es candente y vive sonriente Mientras le avienta en su cogidón Se mira alegre, yo creo que no Anda contenta, yo veo que no Esa coqueta ocupa la meta Toda completa en su corazón Creo que el amigo ni se la ha cogido O es muy aburrido Porque yo la miro y no ha sonreído Por ningún motivo Desde que nos vimos cuando ella llegó Pa' las ninfomanas, el garañón Pa' las rufianas, viejo bribón A pa' las gatas, engatusador Pero pa' ti soy el pinche pelón Con tu bombón metido en la mente Qué buena suerte volver a tu parte Sinceramente vine a decirte Yo solo quiero verte sonriente Y ella bien bichy, bichy Balando nalga y parando chichi Baila bien bichy, bichy Tomando molly con agua ficha Y ella bien bichy, bichy Balando nalga y parando chichí Baila bien bichy, bichy Tomando molly con agua ficha Todas las choris, choris, andan de pari en pari Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Todas las choris, choris, andan de pari en pari Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Traigo las choris, fumando mari, moviendo el booty con este flow Ando bien hard y vi que en tu histori, te hacen el mismo pari que yo No vienes sola, tampoco yo, eres felona, yo soy felon Todas las cholas que me reaccionan, bailan mis rolas en el tiktok Ingale que buena chinga, le andaba rimándole cuando era de mi ganado Báilale, muevele, zumbale, grábale, pósale con el culito parado Bien trabajado, no he soperado, yo lo he mirado, lo he tocado y lo he chupado Yo la he tenido durmiendo a mi lado, por eso aseguro que se lo he escuchado Como soy perro, también lo he olfateado, como en las pornos me la he fornicado Soy el pasado que no ha superado, el maldito malvado que me ha atosqueado Y ella bien bichi, bichi, bailando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi, tomando molly con nuevo afiche Y ella bien bichi, bichi, bailando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi, tomando molly con nuevo afiche Todas las choris, choris, andan de party en party Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Todas las choris, choris, andan de party en party Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Pa, papi, ya súbeme en la mini Me pongo muy caliente si me ves moviendo el booty, booty Pa, papi, ya sé bien lo que quieres Muchas te lo mueven y tú quieres de esta shorty, shorty Se ve que tú tienes la intención de pegarme un culiadón Y si no es en el fiestón, no, no hay pecs Ya miré a tu mujer y sabes que también con las morras me prendo Saco lo maniacona cuando me pega la molly Te pongo más corny si me grabas para el only No hay quien se resiste cuando lo mueve la Kelly Mi culito natural otra vez se fue de trendy Vi la que soporta y me saludan a Carelli Y ella bien bitchy, bitchy jugando nalga y parando chichis Baila bien bitchy, bitchy jugando molly con nos warfichis Y ella bien bichis, bichis, bailando nalga y bailando chichi Baila bien bichis, bichis, tomando molly con nuevo aflitchi Todas las chorichorris, andan de party en party Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Todas las chorichorris, andan de party en party Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Su pretendiente ni la divierte, se ve en caliente que no es felón Ella es candente y vive sonriente mientras le avienta en su cogidón Se mira alegre, yo creo que no, anda contenta, yo veo que no Esa coqueta ocupa la meta toda completa en su corazón Creo que el amigo ni se la ha cogido o es muy aburrido Porque yo la miro y no ha sonreído por ningún motivo Desde que nos vimos cuando ella llegó Pa' las ninfomanas el garañón Pa' las rufianas viejo bribón A pa' las gatas en gato usador Pero pa' ti soy el pinche pelón Con tu bombón metido en la mente Que buena suerte volver a tu parte Sinceramente vine a decirte Yo solo quiero verte sonriente Y ella bien bitchy, bitchy Pagando nalga y pagando chichi Baila bien bitchy, bitchy Tomando moli con agua fitchi Y ella bien bichi, bichi Balando nalga y balando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando moli con agua fitchi Todas las chorichorris Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Todas las chorichorris Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Fumando mari, mari Adelante Fumando mari Fumando mari Lama Gracias por ver el video. 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 Gracias.